Vamos a ir a las torres y 14 sur. Ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos detalles de qué es lo que sucede. Los accidentes que no faltan por la mañana, cuando salimos rápido, cuando salimos precisamente con prisa, toda velocidad, sin precaución. En fin, tenga mucho cuidado. ¿Qué es lo que sucede en esta zona, Saray? ¿Cómo están las cosas? Un choque. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros ya nos encontramos en Boulevard Las Torres y la 14 sur, ya que en este lugar, justamente en la colonia Granjas de San Isidro, se registró la volcadura de un vehículo. En imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, les va a poder observar cómo elementos de emergencia ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes para colocar el carro de manera normal. Personal de grúas está intentando ya realizar las labores correspondientes para poder también hacer el retiro de este vehículo. Comentarte que ya hemos platicado con los vecinos de la zona, con algunos testigos, quienes nos comentan que justamente fue esta unidad que están viendo ustedes en pantalla y una camioneta, las involucradas. Sin embargo, algunos de los vecinos nos están comentando que podría haberse involucrado una unidad del transporte público también en este accidente, la cual pues se dio a la fuga. Eso es lo que nos están comentando los testigos de la zona, quienes estuvieron en este punto en el momento en el que se registró este percance. Al momento no se presentan personas lesionadas, únicamente daños materiales y también comentarte que ya se encuentran elementos de tránsito y personal de protección civil municipal realizando por las labores correspondientes y acordonando la zona. Hay que tener precaución y paciencia, Saray. Están trabajando, están retirando el vehículo. Escucho que todos tocan el claxon. Supongo que está complicadísimo el tráfico. Las torres siempre es muy, muy difícil y peor. A la hora pico, por supuesto, que es ahorita alrededor de las 7, 8 de la mañana. Pero a tomar vías alternas o tener un poco de paciencia. Efectivamente, el tráfico está intenso. Los automovilistas tampoco comprenden el hecho de que se encuentra este accidente. Todos quieren pasar sin respetar el semáforo, así que también pues tome vías alternas para evitar este tráfico intenso, Vale. Gracias, estamos pendientes. Cuídate, Saray, que tengas buen día. Seguimos pendientes, Vale. Muy buenos días. Buenos días.